Cuando el silencio sorpetía, el sentido de mi vida y quería volver a nacer. Cuando la cabeza me estallaba con palabras enredadas y quería volver a nacer. Era cuando te necesitaba, yo dormida y en mi almohada imaginaba tu amor. Luego, ya metido en tus entrañas, despertaba, tú no estabas y quería volver a nacer. Yo me dormía y al rato moría por estar ausente de ti, al día siguiente nacía y luchaba por sobrevivir. Luego al verte sonriendo con cara de felicidad, yo te maldecía y odiaba por no haber estado allí. Cuando el silencio sorpetía, el sentido de mi vida y quería volver a nacer. Cuando la cabeza me estallaba con palabras enredadas y quería volver a nacer. Era cuando te necesitaba, yo dormida y en mi almohada imaginaba tu amor. Luego, ya metido en tus entrañas, despertaba y tú no estabas y quería volver a nacer. Yo me dormía y al rato moría por estar ausente de ti, al día siguiente nacía y luchaba por sobrevivir. Luego al verte sonriendo con cara de felicidad, yo te maldecía y odiaba por no haber estado allí. Yo me dormía y al rato moría por estar ausente de ti, al día siguiente nacía y luchaba por sobrevivir. Luego al verte sonriendo con cara de felicidad, yo te maldecía y odiaba por no haber estado allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!